La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó sus proyecciones de crecimiento económico de 2017 actualizadas. La CEPAL proyecta la expansión de varios países de Centroamérica. Para los países de América Central, se espera una tasa de crecimiento de 3.6% en 2017, explicado por la resistencia observada en la demanda interna que se prevé sea el motor principal este año, así como también por un buen pronóstico de crecimiento para Estados Unidos. República Dominicana, Panamá y Costa Rica serán las tres economías con mayores incrementos en el Producto Interno Bruto en 2017. Pero las economías de Panamá y Nicaragua superan ampliamente a Costa Rica. En el caso del país canalero, el crecimiento de la economía será de 5.2%, cifra menor a la del 2016, mientras que en Nicaragua crecería 4.6% y Costa Rica 4.1%. Especialistas en economía de la CEPAL recomiendan que para sostener el mayor crecimiento esperado en 2017, es necesario dar un mayor dinamismo a la inversión y aumentar la productividad vía innovación, con sostenibilidad ambiental y protegiendo el empleo. La CEPAL espera una expansión de la actividad económica de la región de 1.1% en 2017.